Una del mediodía, 16 minutos. Estamos de vuelta y entrando en la recta final del programa. Yo les decía, antes de marcharnos a dar un repasito por los escaparates, que se tienen que quedar con nosotros porque en estos momentos tenemos música en el programa y además música y de la buena hecha por jerezanos. Les voy a presentar a los dos componentes de Polars Bears. O sea, estamos hablando de Alejandro y Fran. Alejandro, Fran, muy buenas tardes. Vamos a coger el micrófono para que no haya ningún tipo de problema y os podamos escuchar perfectamente. Bueno, Alejandro, Fran, antes que nada, antes de hablar con vosotros, tengo que mandar un saludo, con vuestro permiso. A mi queridísima amiga, que necesito tus abrazos, Isabel Nozzi, que te has marchado un poco. No estás lejos, porque hoy no hay nada lejos en cuanto a distancia. Pero sí que yo necesito ese calorcito que tú me dabas cuando nos veíamos y esos abrazos tan fuertes, tan fuertes y que sentíamos tanto. Isabel, que sabes que te quiero un montón y que me voy a buscar un hueco para ir a verte. Un besazo, amiga. Bueno, vamos a conocer un poco de la historia porque lleváis muy poco tiempo dedicándoos a este grupo. ¿Cómo surgiré la idea de llevarlo a cabo? Pues la idea empecé yo con Bosco, que es mi primo, empezamos en verano del 2012 a juntarnos y él y yo manejamos las acústicas y empezamos a hacer un rollito así folk y mezclando con sintetizadores. Y qué pasa, que a principios de este año se nos unió Alejandro a la voz cantando y pues nada, pues siguiendo montando temas. Pasé yo a componer principalmente y nada, buscando conciertos tras conciertos y a movernos en el grupo. Ajá, bueno, y hablando de conciertos, Fran, el sábado, este próximo sábado y el siguiente extraño en la librería. Y el 27, sí, el día 20 en la librería que vamos a presentar un nuevo formato con cuarteto de cuerda, que va a ser la primera vez que toquemos así en Jerez. Y el día 27 en la ratonera, que es el antiguo tío Zapa allí en la plaza del cómodo del Salvador, un formato eléctrico. O sea, este mes formato nuevo. Ajá, perfecto. Bueno, hay que decir, Alejandro, que vosotros, aunque seáis de Jerez, no cantáis precisamente en español, en castellano, ¿no? No, no, nosotros lo cantamos todo en inglés. Nos gusta mucho el tema británico, nuestras influencias son básicamente británicas y por eso el idioma de los temas. ¿Quién es el encargado de escribir? Porque yo creo que ahí lo tenemos un poquitín complicado, ¿eh? ¿Eres tú, Alejandro, o es Fran? Es Fran. Es Fran, Fran. Lo tenemos complicado, yo digo, porque normalmente todos los grupos que vienen al programa, los artistas, dicen, no, yo le suelo escribir a lo que está sucediendo hoy en día y tenemos tanta complicación. ¿Tú a qué le escribes, Fran? Pues yo un poco canciones muy jóvenes, en plan desamor, amor, cositas que surgen, quizás algo también de protesta social, ¿no? De los tiempos que estamos viviendo. Eso no puede faltar, ¿no? Eso no puede faltar. Y pues sí, principalmente los temas son algo joven, ¿no? Que nos pasan a todos muy día a día, que son amor y desamor. ¿Más amor o más desamor? Pues un poco de todo, un poco de todo. Empezamos con un poco desamor y ahora en la temática estamos un poquito, ¿no? Que si no nos ponemos tristones, un poquito más de temas de amor. Dicen, dicen los entendidos y los que son autores de letras o de sus propios temas que se escribe mejor el desamor que el amor. Cuando uno está pasando una mala época... Totalmente. Sí, ¿es cierto eso? Sí, porque además yo también estoy intentando contribuir al grupo, componiendo un poquillo y es verdad que es mucho más fácil componerle al desamor. Una letra te sale más... Porque la verdad que... Porque están los sentimientos más flor de piel, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que todo el mundo ha tenido más desamores que amores. Y además yo siempre digo lo mismo, no sé si os pasará, Fran y Alejandro. Es que siempre lo reitero, pero es que me pasa a mí. Cuando lo estamos pasando mal, en una mala época que nos ha dejado un amor, que estamos emocionalmente tirados por los suelos. Encima, Alejandro, nos maltratamos psicológicamente escuchando canciones para llorar. Sí, sí, totalmente. Entonces un poco contribuimos con los temas para la gente que lo esté pasando mal, pues un poquito se sientan identificados también y claro, pero bueno, también al amor últimamente que va bien la cosa. Así que salen temitas nuevos, justo los sentimientos también vuelven y creo que no, para alegrar un poco la dinámica de las canciones. Claro, pero es que es cierto, Alejandro, que lo estás pasando mal y encima voy a llorar. También contribuye un poco a desahogarte, ¿no? Sacar esos sentimientos que tienes frustrados, escuchas una canción, lo que estás pasando tú ahora y te ayuda... Claro, es como una terapia, dices, yo lloro y así ya me libero de todo lo negativo, ¿no? De todo lo negativo. Bien. Oye, por cierto, Fran, ¿tú te acuerdas del primer tema que escribiste? Sí, el primer tema que escribí para este, sobre todo porque con este grupo he empezado yo a escribir más, pues sí, viene de una experiencia de un par de años atrás, cuando estuve en Londres, pues conocí a una persona y este, de hecho, no es de desamor, es algo como echando de menos un poco la nostalgia. No me digas. Sí. ¿Y todavía está esa persona o ya...? O sea, está esa persona, pero está muy lejos. Porque la conocí en Londres por Inglaterra, o sea que... O sea, no está. No está, básicamente no. No está, porque cuando decimos está, cuando la tenemos cerca físicamente y podemos disfrutar de esa persona. Bueno, no está, pero está. Sí, algo así. Vale. ¿Con qué vamos a comenzar, Alejandro? Pues vamos a comenzar con una canción que acaba de salir de los no, prácticamente, se llama Glitter Eyes. Ajá. Y bueno, pues... Pues surgió hace... O sea, tenía la idea y tal, y los sentimientos en sí, y hace cosa de un mes, un poquito menos, estábamos tocando en la línea, pues en el hotel, antes de salir para actuar, pues cogí la guitarra y dije, tío, me ha venido la idea y salió la canción. Bueno, qué fuerte, qué fácil lo pone, ¿no? Sí, sí. Qué fácil lo pone. Compone con una facilidad impresionante. Qué alegría, eso tiene mérito. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención, Alejandro y Fran, Polar's Birth, ¿a qué viene ese nombre? Sí, pues mira, empezó, como empezamos el grupo en verano, es un verano muy caluroso, pues nos metíamos en mi cuarto en el aire y poníamos el aire muy alto. Dicimos, leche, somos pozos polares aquí, estamos en nuestro hábitat con el fresquito, y sí, pues quieras que nos desa influencia. También algunos grupos como Arctic Monkeys, pues ese estilo de nombre nos tira mucho. ¿Y dónde pensáis llegar? O sea, como se suele decir, ¿esto lo tenéis como un hobby? No, no, nuestro objetivo es ser alguien dentro del mundo de la música y vivir de esto, que es muy difícil, muy complicado, ¿no? Sí, sí, totalmente, pero en verdad nos lo tomas muy en serio, que vamos en serio, no es como decir, tocamos un ratillo para… no, vamos en serio a tocar. Perfecto, pues ya que vais tan en serio, vamos a comenzar con… sí, sí, ahora yo lo suelto. Tere, gracias. Tere es mi ángel de La Guarda, que es la que me habla por aquí y me dice, suelta el micrófono, porque si no yo seré un desastre. Estoy encantado de teneros en el programa. Bueno, Frank y Alejandro, nos vamos a quedar con ese primer tema, vamos a recibir con un fortísimo aplauso, hoy en Aldía, a este dúo de Jerez, que responden al nombre de Polar's Birth. Gracias. 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 Bueno, 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 no se olviden de este nombre, que yo les auguro buen futuro dentro del mundo de la música, porque así lo estamos comprobando y así, y así lo están demostrando. Por supuesto, ellos son Polar's Birth, Alejandro y Fran, un gusto haber contado con vosotros en el programa, ¿eh, Fran? Oye, os deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias. ¿Sabéis que hay que trabajar mucho? Sí. ¿Eh? En todos, sobre todo, en los estudios para poder seguir con la música. Claro que sí. Y si pretendéis, como yo decía anteriormente, bueno, pues un poco ganaros la vida cantando o dentro del mundo de la música, hay que luchar. Sí. Porque hay mucha gente joven, que además lo hace muy bien, y por eso se produce la competencia. Claro. ¿Eh? Así que, y cuando además estéis en ese momento que digáis, ah, yo, nada, ya, esto me parece a mí que no, yo voy a tirar a toalla. ¡No! No, no, ahí es cuando hay que, hay que esforzarse, ahí es donde hay que esforzarse más. Vamos a recordar, eh, Alejandro, ¿dónde vais a estar este sábado y el próximo? Este sábado día 20 vamos a estar en la librería, con el Cuarteto de Cuerda, y el sábado 27 en Las Ratoneras, el antiguo Dio Zapa, y está invitado todo el mundo. Exactamente. Fran, venga, invita a todo el personal, ¿no? Pues sí, chicos, pasaros a vernos, que va a ser desde luego un formato nuevo que no hemos presentado todavía en Jerez, y vamos a presentar los temas nuevos del próximo EP que sacaremos ya, antes de que acabe abril, estará en la calle. Claro, porque tenemos que decir algo que no hemos comentado, Fran, que es que estáis ya cocinando lo que va a ser vuestro primer disco, ¿no? Sí, ya hemos dejado todos los temas franjaitos, ya el proceso de selección ya está todo cogido, y esta semana, cuando pase el concierto, nos metemos en el estudio a grabar. Perfecto. Oye, una cosa que os pido, cuando saquéis el disco, ¿dónde lo vais a presentar? Por supuesto, no dejaré. Olé, ese aplauso para Fran y para Alejandro, ¿no? Yo creo que se lo merecen, ¿eh? Bueno, pues, muchísima suerte a los dos, gracias por haber estado en el programa, ¿con qué nos vamos a despedir? Pues con D, la canción, primera canción, como ha dicho Fran del grupo. Perfecto, pues nos quedamos, nos despedimos hasta mañana, recuerden, a partir de las doce, les cito en al día, tengan una buena sobremesa, sean felices y disfruten de la buena música de Polarsberg. Gracias. 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 Gracias.